Los consultores de oposición le solicitamos informe respecto a la situación contractual del señor Juan Alfonso Valdíes con este municipio. Debido a que nosotros tenemos información de que este señor estaría contratado, estuvo contratado en horario, está contratado a contratar, no sé, de planta. Y bueno, ¿cómo llegó a ser administrador municipal o cómo fue alcalde sublocante? Queremos que nos hablara si estuvo en la contrata, estuvo en horario, estuvo en qué, en qué tema. ¿Cuál es la condición laboral que él tenía? Y bueno, además también tenemos nuestras aprehensiones porque el señor Barro tuvo mucha intervención electoral en esta campaña. Por lo tanto queremos que también nos expliquen ese tema. ¿En qué sentido? Bueno, creo que esto ya se habló antes en el consejo anterior, los consejos anteriores, que los momentos que se estaban entregando estos talos de basura, él los entregó llamándolo a usted, estando usted en campaña. De hecho, en ese sentido, teoría concejal, hubo una investigación de constradoría. Todavía no tenemos las cosas. Bueno, pero hubo una investigación de constradoría, dejemos que constradoría informe a otro caso, un decisional, no sé, que usted quería que se aclara. Sí, nosotros lo que queremos es que se nos informe a usted que se va a tratar la madre, señora Barro. ¿Unión, por qué? Por favor. Bien. Bueno, mira, la verdad de las cosas es que yo ya conocía un poquito lo que significaban los consejos, pero igual para mí es algo nuevo, es algo fuera de mi estilo, porque estas reuniones así como tan tranquilitas, porque las encontré muy tranquilas. Me pareció bien. Ojalá es que sigamos en este mismo rumbo, pero aclarando situaciones que quedan de repente ahí volando, que no conocemos, el tema del presupuesto municipal, que nos dieron la ventaja para poder estudiarlo, analizarlo y luego aprobarlo, porque se nos viene pesado. Yo creo que es una tarea para los consejales que es sumamente importante para la comuna, porque en el fondo el peso está todo entre nosotros y nosotros. Así es que sí, yo creo que fue un buen primer consejo, lo encontré bien, todas con ganas de trabajar y entusiasta.